Hola, soy Matthew Coleman y soy el director de la Academia Cheeky English de Murcia. Cheeky English surge en 2017, en el precioso barrio de Santa Hularia, aquí en Murcia. Es una academia de inglés exigente pero familiar. Todos nuestros profesores son nativos y les apasiona su trabajo. Dedicamos a dar clases de inglés a alumnos de todas las ciudades, desde niños pequeños que disfrutan con jugar y aprender con nosotros, hasta adultos que quieren prepararse para exámenes o simplemente mejorar su inglés. Nos enfocamos en el inglés hablado. Creamos nuestros propios cursos diseñados para motivar a los alumnos a practicar el inglés hablado lo máximo posible y así tener más seguridad en el uso del inglés. Cheeky English es una academia con un entorno especialmente cercano y familiar. Seleccionamos nuestros profesores no solo por sus habilidades, sino por su personalidad. Las clases tienen que ser interesantes y divertidas y queremos que todos nuestros alumnos se sienten cómodos con ganas de participar. Para niños, ofrecemos cursos en grupos pequeños, donde aprendan a través de actividades y juegos que promueven el uso del inglés de forma natural. Además, ofrecemos nuestro Saturday Club todos los sábados. Escuela de verano, primavera e invierno, donde pasan las mañanas jugando, haciendo manualidades y practicando su inglés. Para jóvenes y adultos, tenemos cursos de inglés en general, cursos especiales para la preparación de exámenes oficiales. Somos un centro oficial de preparación de Cambridge. Ofrecemos también servicios adaptados a las necesidades de cada cliente. Hacemos clases particulares online en casa y en la academia y tenemos cursos especiales para negocios y colegios. Estamos situados en la plaza del pintor José María Falgas, muy cerca de la plaza de Santa Aguilaria. Os invito a pasar a conocernos Chiqui English, inglés para toda la familia.